A continuación vamos a hablar de una gran noticia para un Gerard Piqué que está envuelto en una gran controversia por los audios y es que hoy han aparecido más. Hablaremos de ellos y veremos qué opina de todo ello. Mucha Bernández que ha hablado también de la previa del partido de la Real Sociedad y más noticias del equipo culé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a ver cómo Gerard Piqué ha recibido ya el Alta América. Buenas noticias para el Barça. Gerard Piqué, uno de los futbolistas más importantes en la saga. Para Xavi Hernández se ha recuperado de una tendinopatía en el aductor largo de su muslo izquierdo que le había apartado de los terrenos de juego en los últimos dos compromisos del club. El catalán ha entrado en la lista de convocados para el partido de la Liga ante la Real Sociedad, según afirma la cuenta oficial de Twitter del club. Así lo ha hecho saber el Barcelona en el comunicado médico publicado en sus redes sociales. El jugador del primer equipo, Gerard Piqué, ha recibido el Alta América expresa el tuit de la institución. Con esto, el técnico podría ubicarle en el eje central junto a Ronald Araújo debido al bajo rendimiento que ha mostrado Eric García en los últimos compromisos. Sin embargo, todo dependerá de las sensaciones que haya dejado en los últimos entrenamientos. El español no estuvo presente en la derrota 2-3 ante el entras de Frankfurt en la Europa League, ni este lunes en la caída 0-1 frente al Cádiz en la jornada 32 de la Liga. Su experiencia y jerarquía en la defensa garantiza orden en el fondo blaugrana, así como un plus para la confianza del equipo, que ha sufrido dos golpes duros en menos de una semana y cuyo ánimo no está en su nivel más óptimo. Por tanto, gran noticia, ya es oficial, vamos a seguir hablando de Gerard Piqué, del que ha hablado Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al próximo partido de Liga. Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa de cara al encuentro de la jornada número 33 de la Liga que enfrenta el Barcelona a la Real Sociedad en el Real Arena, este jueves 21 de abril a las 21.30 horas. Quiso comenzar el técnico azul gran hablando de la dificultad del rival. Es un rival diferente a lo que nos hemos encontrado con el Cádiz o el Eintracht. El Levante fue más valiente. Son un ejemplo para nosotros. Será un rival difícil y complicado. Intentaremos tener nuestras armas y afrontar la presión alta. Será un partido atractivo para los aficionados. Se ha acabado el enfado. Vuelve a haber ilusión y ganas de hacer las cosas bien. Hemos entrado en una dinámica negativa, pero hay que salir ya. Es un rival directo para la Champions. Será difícil, pero depende de nosotros mismos. En el Levante hicimos muy buen partido. En el día del Eintracht no estuvimos bien y el día del Cádiz fue un tema mental. Era un partido para ganarlo bien. Entramos en esta dinámica, pero no es un motivo concreto. Ahora es futbolístico y anímico. Volvemos a tener urgencias. Nos habíamos ilusionado por poder disputar la liga y parece que no va a poder ser, añadió Xavi. También tuvo tiempo Xavi de hablar de Gerard Piquet, envuelto en toda la polémica por unos audios publicados por el Confidencial. Él es así, una persona muy controvertida que le gusta estar en boca de la gente. En este sentido, somos antagonistas. Yo prefiero ser más prudente y diplomático. Es Gerard, lo conozco. Si estuviera distraído, le faltase concentración. Soy el primero que le avisaría. Pero esto le da gasolina, le da adrenalina. Es como una droga en el buen sentido de la palabra. Es Gerard, nos ha dado un rendimiento brutal y lo hemos echado de menos. Y de las molestias, está bien. El entrenador del Barça explicó cómo se ha dirigido el equipo para intentar salir de esta dinámica negativa. No ha habido bronca, pero sí he dicho las cosas como son. Y si hay que enseñar un video y mostrar cómo no compites, es una evidencia que el Cádiz compitió mejor. Hay que tener más fe y más deseo de cara a puerta. Muchos centros, ocasiones claras. Se tenía que ganar y fue un error por parte nuestra. Por fe y por deseo no nos pueden ganar. No fue una bronca. Se habla y ya está. No pasamos por un buen momento futbolístico, social o económico, pero es lo que hay. No tenemos que ilusionar y volver a enganchar a la gente. Lo hemos hecho ganando partidos contra equipos grandes, añadió. Le molestó a Xavi que Piqué hablara en Twitch sobre los audios filtrados. El entrenador azulgrana respondió, no me molestó. Me molesta que no estén centrados en el trabajo o no den el 100% en el entrenamiento o el partido. Eso sí sería un problema. Es Gerard, he sido compañero suyo en muchos años. Sé gestionarlo. Él lo sabe gestionar y lo necesita. Necesita estos estímulos para competir mejor. Es Gerard, lo conozco muy bien y no tengo ningún problema con él. Xavi destacó la importancia de conseguir la victoria ante la Real Sociedad. El equipo está a punto de jugar otra final contra la Real, que es un rival directo. Es nuestra realidad. Hace dos o tres semanas nos ilusionamos con poder competir la liga. Ahora nos queda muy lejos. Ahora la realidad es competir por el segundo puesto. No estamos tan mal como en noviembre, pero hay que mejorar pensando en el presente. Es un partido de seis puntos. Dejaríamos a un rival tocado y es el objetivo principal. Tenemos que mejorar todos a partir de ya. Lo que me preocupa es que tenemos que entrar en Champions. No hay otra preocupación. Hay que jugar mejor, competir mejor, tener más fe, más deseo. La realidad es que no estamos compitiendo por ningún título. Ellos vieron en un video que nos falta competir mejor. Hay que ser más humildes que nunca y pensar que el objetivo es la segunda plaza. Hay que seguir y confiar. Soy muy cabezón, sigo siendo positivo y hay que seguir. Añadió. También quiso ofrecer su opinión el técnico catalán sobre el asunto de los audios de Piqué y Rubiales. Es muy difícil. Mi opinión no va a cambiar nada. Por más que diga, hay dos personas implicadas. Las preguntas son para ellos. Conozco bien a Rubiales. Es un tío noble. Mira por el bien de todos. Lo he vivido como futbolista. Confío en su honestidad en la de Rubiales. Son ellos los que tienen que dar la explicación. Si es ético o no, opiniones hay de todo tipo. Sobre la situación de algunos de sus jugadores, el técnico de su grana comentó. Dez hizo un gran partido el día de Cádiz. Su rendimiento es muy bueno. Dani Alves no jugó contra el Cádiz porque se torció el tobillo ante el levante. Le pedí que estuviese en la lista por si le necesitábamos. Los dos vienen con molestias. Pedri, los datos, lo dicen todo. Es un jugador vital. Es uno de los medios del mundo que mejor entiende nuestra idea. Es una baja muy importante. Como lo es la de Ansu, Araugo o Piqué. Cuando no están, el equipo se resiente. Añadió Xavi. Finalmente Xavi habló sobre Eric García. No lo hemos probado de pivote. ¿Quién lo ha dicho? Fue una idea que tuvimos un día, pero fue por una emergencia. Por tanto, esto es lo que ha dicho Xavi Hernández. Seguimos hablando de Gerard Piqué. Y vamos a ver cómo le pidió a Rubiales ir a los Juegos Olímpicos con un dardo tremendo. A Sergio Ramos. El diario El Confidencial continúa desvelando información sobre el central del FC Barcelona Gerard Piqué y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Después de los audios donde el zaguero negocia de la Supercopa de España en Arabia Saudí, ha salido otra ola de archivos que muestran cómo el catalán le pide al mandatario una serie de favores que incluyen los Juegos Olímpicos de Tokio y a Sergio Ramos. Uno de ellos fue para que intercediera en la decisión de Luis Lafuente y le convocara para los Juegos Olímpicos, siempre con total discreción. Esta me la tienes que hacer Rubi, me la tienes que conseguir, me hace una ilusión. Los Juegos Olímpicos. Lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster cuando acabe en septiembre o cuando sea. Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él. A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final, muy en secreto entre los tres, dijo el futbolista en los audios de WhatsApp. Ante esta petición, Rubi le contactó a Lafuente, aunque no le presionó en ningún momento. Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo, desde luego, ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira para adelante. Yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más, le contestó el ejecutivo. El azulgrano estaba muy por la labor de asistir a la competición, pero estaba atento a la lista de convocados. Tan así que le envió un link a Rubiales sobre una información de que Ramos quería ir a Tokio. ¿Sabes algo de esto? Preguntó el defensor a lo que el directivo respondió. Primera noticia, ni idea, palabra que me he quedado de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad. Sin embargo, dos días después el contacto volvió a ocurrir. Esta vez de parte del dirigente. Jerry, esto que me dijiste de serio me huele a qué verdad. Me han dicho que quiere hablar conmigo. Dijo el jugador del Barça. Este respondió. Lo de filtrar lo primero para meter presión es mucho de su estilo. Afirmó, dejando clara su postura sobre una posible incorporación del andaluz a la selección. Es importante recordar que ninguno de los dos zagueros fueron llamados para la cita olímpica. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!